Con alma enchida de amor, y en sueño erguido ante el porvenir, tremolamos la canción de esperanza juvenil. A Dios pedimos saber, que alumbre a nuestro país, de fuerzas a nuestra fe, que aliente nuestro vivir. Con merillo, montaña en flor, donde el plata canta sin par. Cantos de miel y amor, voces del tabacal. A Dios pedimos saber, que alumbre a nuestro país, de fuerzas a nuestra fe, que aliente nuestro vivir. Más te diferentes. La universidad. ¡Gracias por ver el video!